El presidente Alberto Fernández se reúne con el FMI, el mandatario argentino se reunirá en minutos con la titular del FMI, Cristalina Georgieva, con la firme intención de enviar el último mensaje de la Argentina al organismo internacional de crédito. El mensaje es que el gobierno está cumpliendo con las metas pautadas y que en medio de un contexto mundial volátil el país está haciendo un amplio esfuerzo. A las 11.30 locales, en las oficinas del consulado argentino, situado a pocas cuadras del Central Park, el presidente volverá a reunirse cara a cara con la jefa del FMI. Desde octubre del año pasado en Roma, que no se veían, los cambios desde aquella época hasta ahora son abismales. Martín Guzmán ya no está al frente del Ministerio de Economía y en su lugar asumió Sergio Massa. Además, el dólar blue se disparó el doble y el fondo ya aprobó el acuerdo. Según relató un funcionario de la comitiva oficial que llegó con Alberto Fernández hasta esta ciudad, acechado por fuertes dispositivos de seguridad encarados por la Asamblea de la ONU, la intención del presidente en su encuentro con Cristalina Georgieva es ratificarle el rumbo encarado por el ministro Sergio Massa y subrayar que la Argentina está haciendo muchos esfuerzos para poder cumplir con las metas tras el acuerdo con el FMI. Y hay que destacar también que en las últimas horas se conoció la información sumamente importante y es que el FMI, el equipo técnico del FMI, aprobó los avances económicos que ha hecho la Argentina en las últimas semanas.